La mañana empezó como cualquier otra levantándome a las 5. Me vestí y fui a buscar a mi hijo. Tan pronto como lo dejé en la escuela, recibí una llamada de una situación de rehenes en el extremo norte del condado. El sospechoso salió del vehículo con un rifle automático y comenzó a disparar. Los dos primeros disparos me impactaron en la sien derecha. Salieron por arriba de mi cabeza y luego salí en reversa y me arrastré a la zanja. Sullivan fue trasladado por aire a la unidad de cuidados intensivos en estado altamente crítico y se le dieron pocas posibilidades de recuperación. Treinta días después, tras salir del coma, pudo ver a su hijo e hija. Sus heridas le dejaron paralizado el lado izquierdo del cuerpo y ciego del ojo derecho. Cuando me desperté por primera vez, estaba enojado con el mundo, enojado con él. Sabía que todavía estaba vivo. Me enojaba con todos y me preguntaba por qué estaba en esta situación. Se sumergió aún más en una profunda depresión. El policía, en su momento padre soltero y entrenador de la pequeña liga, comenzó a tener convulsiones por una infección que lo llevó a tener más cirugías. Y en ese punto me desperté una mañana. Simplemente pensé, tengo que hacer algo. No estoy mejorando. Los médicos vinieron a verme y me preguntaron qué esperaba que pudieran hacer por mí. Y les dije que quería volver a caminar. Y quería levantarme antes de Acción de Gracias. Y quería salir de allí y estar en casa con mis hijos para Navidad. El médico me miró y me dijo, no creo que eso sea posible, señor. Entonces, un pensamiento cambió su vida. Acostarme en la cama una noche después de la terapia me hizo pensar que no estaba en el lugar correcto, en el estado mental correcto. Y Dios dice que tenemos que perdonar a la gente. Así que empecé a seguir ese camino y a pedirle a Dios que me ayudara a intentar perdonarlo. Así que finalmente fui capaz de hacerlo. De repente me di cuenta de que todo el odio salió de mí y literalmente ya no odiaba al hombre. Y empecé a mejorar gradualmente. Con trabajo duro y determinación, paso a paso sucedió lo inesperado. Antes de Acción de Gracias, estaba de pie y caminando un poco. Y luego el 20 de diciembre de 2019, salí del hospital y volví a casa y estuve allí en Navidad con mis hijos. Sullivan está ahora retirado, pero enseña clases básicas en la Academia de Entrenamiento de Oficiales de la Ley en Pearl, Mississippi. Instruye a los oficiales sobre supervivencia y trastorno de estrés postraumático. Me siento agradecido por estar aquí en este momento. Agradecido por tener a mi hijo. Agradecido por mi familia. Agradecido por mi familia de línea azul. Y por todos los oficiales que me han ayudado y que han estado a mi lado las 24 horas del día. Aunque cumplió su meta de ponerse de pie y regresar a casa, una caída le impidió alcanzar su objetivo final, volver a caminar. Necesita apoyo permanente y aprendió a nunca dar las cosas por sentado. Agradezco a Dios todas las mañanas que me permite levantarme y despertar a mi hijo.